Estamos acá, en el Instituto de Ciencia y Cosmología de Tenerife y estamos a punto de ver al profesor Giroscopio que nos va a explicar un poco cómo funciona este fenómeno de la naturaleza. Profesor. Es llamado el fenómeno de precesión en una rueda girando, un girosco. Joder, ¿qué es eso? Esa... Esa vaina tiene que ser derdemonio. Déjame darle un pulito más, para que se vea. Derdemonio mesmo. Y luego la ponemos acá. Se para en una plataforma giratoria. Joder, Dios, giras solo. Esto es increíble. Estas cosas solo se ven en el Facebook de Felogura. ¡Chao!